La campaña de Villa Mitre, uno de los punteros de la zona 2 del torneo Federal A, arrancaba en la provincia de San Luis con el empate 1 a 1 ante el local Estudiantes, Emanuel Jiménez de Penal. El primer tanto del partido para el conjunto puntano a los 14 del primer tiempo y el primer gol del torneo para Villa Mitre, convertía a Ramiro Formigo a los 7 minutos del complemento, luego del pase de Carlos Herrera. Y el primer punto en el certamen para Villa Mitre, que en la fecha 2 iba a perder como local 2 a 0 ante Deportivo Madryn. Pequeño detalle, este partido se jugó mucho tiempo más tarde, sí, el 20 de noviembre en tres semanas tuvo que ser postergado por un compromiso de Villa Mitre por Copa Argentina. El primer tanto lo veíamos Marcos Pérez para el equipo chubutense y el segundo nuevamente Marcos Pérez a los 23 minutos del primer tiempo, del primero a los dos, apenas comenzado el encuentro y era 2 a 0 para el Aurinegro. En la fecha 3, el clásico después de muchísimo tiempo, 12 años sin verse las caras oficialmente, Olimpo de Bahía Blanca y Villa Mitre de la misma ciudad. Y fue mucha fiesta y poco fútbol porque empataron 0 a 0 en el Roberto Carminati. En la fecha 4 va a llegar el primer triunfo del torneo para Villa Mitre, 2 a 0 como local ante Huracán Las Heras. Carlos Falucho Herrera a los 44, el primer tiempo abría la cuenta, luego del centro de Cocherini y ahí la definición de Falucho, este delantero de muchísima trayectoria por el fútbol argentino y a los 46, también de la primera parte en el descuento, Leónel Torres. Sentenciaba la historia y marcaba el 2 a 0 final para Villa Mitre luego del pase de Tunesi. Nos vamos a la quinta fecha y a la localidad de General Serri, ahí cerquita de Bahía, menos de 20 kilómetros, para ver el 2 a 0 del local San Sinena. El primer gol Tomás Segovia a los 12 del primer tiempo, abriendo la cuenta para el conjunto rojo y blanco y en el complemento a 10 minutos del final, Enzo Fernández va a dejar de esparramado a Taboliere y marcar el 2 a 0 final para San Sinena en lo que cronológicamente fue la primera derrota del torneo para Villa Mitre en el certamen porque dijimos, perdió en la fecha 2 contra Deportivo Madrid, un partido que se jugó mucho más adelante. Nos vamos a la sexta fecha a ver el 2 a 0 como local ante Sol de Mayo. Nicolás Ijitz abría la cuenta a los 12 del primer tiempo y Juan Pablo Zárate también en la primera etapa de cabeza va a marcar el 2 a 0 final. En la fecha 7 triunfazo de visitante con ese zurdazo fatal de Nicolás Falasio. El tiro libre, el 1 a 0, único tanto aquella noche en la provincia de San Juana. Los 16 del complemento, primer triunfo de visitante para Villa Mitre que en la fecha 8 perdió y aquí el que ganó fue el visitante. Juventud Unida de San Luis con el único tanto de penal. Fue convertido por Emanuel Pío. En la fecha 9 visita a la localidad de comandante Nicanor Otamendi y 0 a 0 empataba jugando allí cerquita de Mar del Plata Villa Mitre en el estadio Guillermo Trama. La fecha 10 y va a tener otro 0 a 0, segundo empate consecutivo sin goles para Villa Mitre en este caso como local, el rival Camioneros. En la fecha 12 empataba 1 a 1. Villa Mitre en su visita a Deportivo Maipú. Fue el primer gol Daniel Garro a los 37 el complemento. Parecía que lo perdía Villa Mitre en la provincia de Mendoza. Pero a los 48, tercer minuto de descuento y quien me aparece, Falucho Herrera con este tremendo cabezazo para por lo menos rescatar un punto de la región Cuyana. En la fecha 13, triunfo importante también para Villa Mitre como local, 1 a 0 ante Cipolletti. Falucho otra vez convirtiendo a los 46 minutos del primer tiempo. Primer triunfo después de 5 partidos. Tremenda bomba de Falucho venciendo la resistencia de Facundo Crespo. En la fecha 14 va a ganar muy bien en la Pampa. Villa Mitre 3 a 1 ante Ferro de General Pico. Tunesi abría la cuenta a los 2 minutos del primer tiempo. Agustín Cochiarini va a marcar el 2 a 0 a los 13 minutos también de la primera mitad. Arrancaba muy bien en general Pico el conjunto de Bahía Blanca. El estadio Coloso de Barrio Talleres. A los 19 también de la primera etapa Alan González. A corta distancia se marca el 1 a 2. Descontaba el equipo local. Ante el intento frustrado ahí de Taboliere que pedía offside. Sin embargo Tunesi a los 25 todo en el primer tiempo va a marcar el 3 a 1 final. Se definía rápido la historia en la Pampa con este doblete de Tunesi. Delantero de 29 años nacido en la localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro. Y nos vamos a la fecha 15 a ver el 2 a 0 de Villamitre ante Esportivo Peñarol. Otra vez Tunesi que entraba en una muy buena racha en el torneo. Abriendo la cuenta a los 3 minutos del primer tiempo. La para de pecho. Surdazo implacable. Ante Biasotti. Y también implacable la pirueta del delantero con pasado el Sol de Mayo. Alguna vez goleador de una Copa Argentina. Incluso por encima de jugadores como Tevez y otros de tanta jerarquía. Y también marcaba Tunesi el 2 a 0 a los 23 minutos también del primer tiempo. Otro doblete para él. En la fecha 15 estamos viendo el triunfo 1 a 0 de Villamitre. Otra vez como local. Venciendo a Estudiantes de San Luis con este gol de Ramiro Formigo. Y en la 17 va a viajar bien al sur a la localidad de Puerto Madryn. Para llevarse al menos un punto de la ciudad balnearia contra Deportivo Madryn. Como decíamos por la fecha número 17. En la fecha 18 va a ganar como local 2 a 0 en el Clásico. Villamitre ante Olimpo. Un partido que en la previa tuvo serios incidentes. En los cuales un hincha de Olimpo fue asesinado. Luego de un banderazo. El estadio sí. Fue una fiesta lamentable lo que había pasado afuera antes del encuentro. Y los goles. El 2 a 0. Abría la cuenta Tunesi a los 13 minutos del primer tiempo. Para Villamitre. La clásica pirueta que ya habíamos visto en Viedma. La repetía aquí el delantero de Río Colorado para marcar el 1 a 0. Mejor dicho, tras marcar el 1 a 0. Y aquí vemos el 2 a 0 de Facundo Fabelo a los 27 del primer tiempo de cabeza. Fiesta total, por lo menos en lo futbolístico. Para Villamitre nada que destacar del lado de afuera. Y nos vamos a la 19. A la localidad de Las Heras. Ante una multitud empataba Villamitre en su visita frente a Huracán Las Heras. Segundo empate consecutivo de visitante. Para el equipo bahiense. Que también va a empatar en la fecha 20. En el estadio de Pacífico de Cabildo. Jugando como local. Debido a la suspensión de su propia cancha. Tras los incidentes que mencionábamos contra Olimpo. 0 a 0 ante San Sinena. Y triunfo 3 a 1 como visitante. No muy lejos de Bahía. En la localidad de Viedma. 300 kilómetros al sur. 3 a 1. Le ganó a Sol de Mayo. El primer gol Cochiarini. A los 6 minutos del primer tiempo. Este es el empate parcial de Diego Galván. Una pirueta espectacular del ex River. Para poner 1 a 1 la historia. A los 24 del complemento. Tenemos detrás del arco la gente de Villamitre. Que sí. No podía jugar con público como local. Pero sí le permitían llevar de visitante. Y muchas decenas viajaron para ver este triunfo. Que se iba a decretar sobre el final. Porque recién a los 40 del segundo tiempo. Marcaba el 2 a 1 Lionel Torres. Volviendo a poner en ventaja al tricolor. Y Gabriel Jara. A los 49. Con un Sol de Mayo bastante jugado. Sin arquero. El 3 a 1 metía. Para Villamitre. Completamente desparramado. En el medio de la cancha había quedado una abuela Astuti. La fecha 22. Va a ganar otra vez jugando sin gente. En la cancha de Pacífico de Cabildo. 2 a 0. Con una camiseta particular. Villamitre. Anteesportivo desamparado de San Juan. Los goles. Carlos Herrera. Veíamos de penal. Y en esta ocasión. Túnez. Y picándola muy bien. Los dos goleadores. De Villamitre. En el certamen. Marcaban. Para darle el triunfo. Ante el víbora. De San Juan. Y en la 23. Ya con el saludo de codo instalado en el fútbol argentino. La última fecha antes de la suspensión. 0 a 0. Empató como visitante Villamitre. Ante Juventud Unida. En la localidad de San Luis. Ante Juventud Unida.